hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría fórmula es bueno como ustedes saben a muy poco del 24 de octubre día en que empieza la segunda temporada de la nueva categoría de monoplazas eléctricos fórmula e como sabemos la marca francesa de neumáticos michelin seguirá ligado seguirá siendo proveedor de neumáticos de la fórmula e hasta el año 2019 es decir hasta el final de la temporada 2018 2019 de de la fórmula e y y bueno esa es la gran noticia que le reitero que michelin va a seguir siendo proveedor de neumáticos de la fórmula e hasta la temporada hasta fines de la temporada 2018 2019 así que felicitaciones por la renovación del contrato de de la marca francesa con la categoría de monoplazas eléctricos así que espero que tenga mucho éxito michelin con esta con esta noticia bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós caminando